Música Ahora, volvemos a lo mismo, conocimiento. Así como se movió Chile y Alaska hacia el oeste, México tuvo movimientos para el norte, para el sur, para el este, el oeste. Ahora sí que nuestro país fue un caos, como de costumbre, como la sociedad, que somos medio caóticos, también el territorio. Sí, 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 sí. Hay una situación que, de hecho, nosotros medimos en el momento del terremoto del 7 de septiembre, que fue el primero que nos impactó el año pasado, donde determinamos que la zona del epicentro recibió una presión muy similar a 20 toneladas por metro cuadrado. En la zona del epicentro, a raíz de este terremoto del 7 de septiembre, en la zona del epicentro del 19, ahí hubiera tenido una presión extra, a partir del terremoto del 7, del primer sismo, de 20 kilos por metro cuadrado. Entonces, estamos hablando de una diferencia abismal. Entonces, el empuje y la fuerza que ejerció el terremoto primero de Chiapas, Oaxaca, fue mucho mayor. Fue una liberación de energía muy, muy grande. Dijiste 30 bombas atómicas. 33 bombas atómicas. Y la del 19 de septiembre, ¿cuántas serían? Sí, aproximadamente serían como dos. Fíjense nada más. Sí. Por eso es importante dar este tipo de documentales, porque les permiten, insistimos a la gente que se ponga atento, sobre todo ahora que hay muchos desarrollos en la Ciudad de México con tabiques cuadrados, digo, tabiques huecos, que fuimos muy criticados, edificios hechos de unicel, que dicen que para que la gente cuando se caiga el edificio no se muera aplastada. Realmente son absurdos que nos dicen los desarrolladores. Pero es mejor, miren, aprender de esto para exigir y realmente tengamos menores pérdidas que las que tuvimos en este último terremoto, que a de ser honestos, fueron pocas personas en comparación a las del 85, los que murieron, ¿no? Quiere decir que ya ciertas normas están funcionando. Sí, ciertas normas están funcionando. Exactamente. Y que también, pues, una ayuda muy grande es el sistema de alertamiento sísmico que no teníamos en el año 85, que ya se ha actualizado, se le ha aplicado ya un nuevo algoritmo hasta hace unos pocos días, que, bueno, acelera el tiempo de alertamiento a la Ciudad de México en caso de sismos muy cercanos como el del 19 de septiembre del año pasado. Y por si fuera poco, y de pilón, aparte de que está México en medio de cinco placas, de pilón se está hundiendo la Ciudad de México. Sí. Texcoco, vamos a ver en unos momentos más los gráficos, pero Texcoco, que es parte del lago de Texcoco, o que era del lago de Texcoco, donde se está construyendo el nuevo aeropuerto, pues, lamentablemente, para mala suerte de la administración que está terminando, pues, la realidad es que no se puede construir. Se necesita una super tecnología para que no se esté hundiendo, pero ni aún así. Pues, sí, se necesitaría una ingeniería muy, pues, muy vasta, realmente, para poder sostener estructuralmente al aeropuerto. Creemos que podrían construirse con ciertos estudios, con ciertas aplicaciones de tecnología, pero el lugar no es el más seguro ni el más apto para una construcción tan grande. No, y además, dejemos Texcoco para que no se vayan a enojar nuestros amigos del gobierno, porque tienen la piel muy sensible, pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México vamos a tener muchos socavones, porque además de todo, y además de todo, todo, todo lo que hemos dicho, estamos sacando agua del subsuelo. Miguel Ángel Mancera fue muy irresponsable al sacar agua de lo más profundo, agua que le llaman fosilizada, que no sirve para agua potable, pero es la que nos están dando, y eso va a crear socavones, además de todo. Sí, porque, bueno, dejas un espacio en blanco, un espacio hueco en esa zona, y al final sigue habiendo humedad. Entonces, si retiras toda esa agua, al momento de dejar el hueco, como sigue habiendo humedad, todo se ablanda y empieza a colapsar. Es una toma satelital del satélite Sentinel de la Agencia Espacial Europea. Es una toma con distintos filtros, que se les llama interferográficos. Esta, se toma una fotografía del área, en cierta fecha del año, y se vuelve a tomar otra, pasando unos tres meses, y se comparan. Entonces, en esta imagen lo que estamos viendo es el hundimiento, o en su caso, la elevación, en caso de que existiese, del terreno en la Ciudad de México, particularmente en la zona nor-oriente, que abarca prácticamente la zona centro, esta sería la zona centro de la Ciudad de México, el aeropuerto actual, y el nuevo aeropuerto que estaría más o menos en esta zona. Estamos viendo que en la zona de Nabor Carrillo, en la zona ya de Pantitlán, ya hacia la carretera Puebla, el hundimiento es mucho mayor. ¿De cuántos metros dices? En rojo, ¿verdad? En la zona en rojo es donde más hay hundimiento. Son 2.5 centímetros al mes, que son 25 centímetros al año, en realidad. Y eso que no hay peso de aviones ni nada de eso. Sí, no hay mucho peso en esa zona. Ahora, estás explicando que la parte en gris es porque el gobierno federal ya no permite que los satélites hagan mediciones. Particularmente en la zona de la construcción del nuevo aeropuerto. Hay tomas de fotografía satelital a las que sí se tienen acceso, porque incluso nosotros hemos hecho un timelapse satelital de la construcción del aeropuerto y se ve claramente cómo empezó la construcción, cómo se empezó a preparar el terreno. Pero en este tipo de tomas no está abierto el acceso de toma de datos. Bueno, es un raro para el gobierno federal, porque más bien se entiende que son instalaciones federales la del aeropuerto ya nuevo, digo, lo del aeropuerto viejo. Pero el nuevo apenas están las obras. No permiten que nadie se acerque. Sí, de hecho desde Nabor Carrillo. Nabor Carrillo es esta zona más gris, más intensa. Ese es el lago de Nabor Carrillo. Y de ahí hasta el vaso regulador. Ah, sí, de veras. Ahí están los dos vasos. Oye, pues es un problema porque ahí hay mucha humedad. Sí, de hecho es una zona acuosa. Prácticamente es la zona central del lago de Texcoco. Ya hacia la zona centro de la Ciudad de México, pues ya pertenece al lago de Tenochtitlán, donde estaba el islote de Tenochtitlán. Y, bueno, ya a partir hacia la zona sur, ya sería Xochimilco. Pero particularmente un poquito al sur oeste del aeropuerto actual, el que está funcionando, es donde se registra un mayor hundimiento del terreno. Oye, ¿y esto causa afecto? Cuando hay un temblor, ¿estos se magnifican? Sí, 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 sí. Principalmente el hundimiento se puede registrar tanto en la zona del epicentro como en la zona centro de la Ciudad de México. Porque es una zona fangosa, porque todavía tenemos mantos acuíferos, y porque digamos que ya es normal dentro de la Ciudad de México que haya un hundimiento constante. Este mapa de qué se trata es el Valle de México y estamos viendo lo que se había explicado cuando fue el temblor que la UNAM, el Instituto de Ciencias Ecológicas de la UNAM, había dicho que, pues, del norte a sur, desde la Ciudad de México, desde, ¿cómo se llama? Desde la Gustava Madero, bajó hasta Xochimilco. Pero a ver, mejor explícanos tú qué ocurrió. Bueno, es el mapa satelital de la Ciudad de México y está traslapado con la ubicación del Agro de Texcoco. Aquí podemos ver en cada uno de los punteros las ubicaciones de los daños que hubo en la Ciudad de México. Los más rojos son los daños más importantes. Aquí lo que estamos viendo es la onda sísmica asciende hacia el norte y empieza a dañar prácticamente la zona central de la Ciudad de México. No hay muchos daños ni en la zona poniente, ni en la zona oriente. Sin embargo, sí los hay aquí en una línea muy, muy marcada y muy definida. Que lo que nosotros determinamos es que sucede el efecto tsunami o el efecto olas del mar en una playa. Cuando las olas, imaginemos que esto tuviera corrientes de olas, si las olas llegan en esta dirección, aquí, antes de llegar a la playa y ya liberar la ola prácticamente, hay una reverberación de la ola. Hace un giro en este sentido. Antes de llegar a destruirse en playa, ¿cómo hace el giro? La ola hace este movimiento. Entonces, es un movimiento de reverberación, se le llama, al momento de llegar ya a la playa. Y es en esta zona donde los mayores daños se concentran precisamente porque las ondas sísmicas, al momento de ascender al norte, chocan con la Sierra de Guadalupe. Chocan con la zona de la Sierra Nevada, que es volcanes, Iztaccíhuatl, Montetlaloc, etc. Y con la zona de las cruces, que es la zona de Lomas, digamos, del poniente de la Ciudad de México. Cuando entran las ondas sísmicas, rebotan y regresan. Ese es un movimiento como muy acuoso y muy de reverberación. Y llega un punto donde ambas ondas, al momento de llegar, chocar y regresar, se encuentran. Y ahí es donde se amplifica el movimiento sísmico. Es por eso que la zona central de la Ciudad de México tiene los mayores daños o registró los mayores daños en el momento del terremoto del 19 de septiembre. Al contrario de que hubiese sido un terremoto estilo 1985, donde sí los daños se concentran en la zona del centro, muy cerca de la zona del lago, a lo mejor sí se pudiera ver algún patrón muy similar, pero más, un poco menos remarcado como esta vez. ¿Por qué? Porque las ondas fueron más frecuentes y dañaron edificios más, con pisos más bajos. Que a diferencia de un terremoto grande, un terremoto de 8 viniendo de las costas te afecta edificios más altos y un terremoto muy cercano con ondas muy cortas te afecta edificios más bajos. Cuando un sismo se produce en la costa de Guerrero, Oaxaca, de magnitud 8 para arriba, las ondas sísmicas tardan más tiempo en llegar a la Ciudad de México, alrededor de un minuto, minuto y medio, o incluso hasta dos minutos siete segundos, creo que fue lo que tardó en el terremoto del 7 de septiembre en llegar las ondas hasta acá. Entonces, al momento de llegar ya a ese terremoto el movimiento es oscilatorio de un lado hacia otro. Esto va a hacer que el terremoto tarde más tiempo, uno por la fuerza y otro por la distancia. Entonces, vamos a estarnos balanceando de un lado hacia otro por tres minutos incluso, puede suceder. Cuando un edificio está sometido a ese movimiento o a esa aceleración por tanto tiempo, se dañan los edificios más altos, pero los más bajos no, porque son más rígidos para ese tipo de movimiento nada más. Cuando el movimiento viene muy cercano, lo que vamos a tener es esto, un temblor mucho más rápido, que va a dañar edificios más bajos porque no están hechos para resistir altas frecuencias de movimiento sísmico. Entonces, si te ubicas más cerca del epicentro, el primer movimiento que vas a sentir es trepidatorio, de arriba hacia abajo porque el sismo casi está debajo de tus pies. Y entre más se aleje el epicentro de tu ubicación, el movimiento va a ser más oscilatorio que trepidatorio. Todos los sismos tienen los dos componentes. Ningún terremoto es o trepidatorio u oscilatorio. En realidad, todos son, todos tienen los dos componentes según el lugar donde te ubicas. Entonces, esos terremotos más cercanos que tienen vibración más rápida o una aceleración más rápida, van a tardar menos como el terremoto del 19 de septiembre del año pasado que duró alrededor de un minuto veinte si no me equivoco. Nosotros lo sentimos más porque al final sucede el mismo efecto de resonancia que es el chocar contra montañas más rígidas como la Sierra de Guadalupe, el Monte de las Cruces o la Sierra Nevada y al momento de regresar todo se queda moviendo en el interior de la ciudad. Es por eso que sentimos como que hubiese durado más pero no, realmente dura como un minuto minuto veinte pero el terremoto que viene de las costas ese va a durar cerca de tres minutos moviéndose como tal más aparte la resonancia de la Ciudad de México eso va a amplificar más el movimiento por el bajano que hay abajo exactamente y bueno Carlos y amigos que nos están viendo pues va a temblar la realidad de nuestro país no es que seamos amarillistas va a temblar por cuestiones naturales ¿no? Sí, no estamos exentos a la actividad sísmica realmente en todo el territorio nacional hay unas zonas donde tiembla más frecuentemente que otras evidentemente en las zonas de subducción hay una frecuencia de actividad sísmica mayor es desde Jalisco hasta el estado de Chiapas al menos en territorio nacional porque esta misma franja de subducción pues llega hasta Costa Rica Sí, para que sepan que es subducción la tierra se está comiendo a la tierra una parte se va hacia abajo Sí, la placa en este caso de Cocos que es la que viene de la zona marítima del Pacífico se introduce debajo de la norteamericana y realmente la que empuja con mayor velocidad es la norteamericana Ah, de veras y que la zona de Volcán y todas las sierras se elevó unos centímetros y volvió a su estado normal ¿no? Sí, al momento del terremoto sí hay una elevación ya detectada y ya cuando culmina el sismo que ya todo se reacomoda nuevamente el hundimiento fue de 15 centímetros en la zona epicentral entre Morelos y Puebla Si subió y luego bajó 15 centímetros O sea, subió pero subió como 3 centímetros nada más no es mucho pero al momento del asentamiento ya que todo se reacomoda el terreno se sumió 15 centímetros respecto a como estaba antes del terremoto Bueno, pues te agradezco mucho No, gracias a ustedes Gracias por recibirnos y si quieres otros días y hablar de otros temas que para que la gente esté atenta pues los micrófonos de News México están abiertos Muchas gracias Y las cámaras también Y muchas gracias amigos de News México y pues que sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!